Buenas, soy Mol y hoy vamos a hablar del trailer de Alicia a través del espejo. Bueno, la verdad que tras este trailer tan, como decirlo, psicotrópico, nos encontramos con una película que parece mucho más loca que la anterior, y ya es decir, y la verdad es que la anterior nos dejó un mal regusto, un mal sabor de boca, pero a ver qué tal sale esta, ni siquiera está dirigida por Tim Burton, únicamente está producida. Fijaos la importancia que le dan en el trailer que directamente no aparece el nombre de director, pero sí el nombre bien grande del productor Tim Burton. Así que, a ver cómo queda el final. Antes de mi rima final, ella volverá al país de las maravillas, y las manecillas del tiempo retrocederán. Como vemos en la película, la película arranca como una suerte de Sucker Punch, con Alicia en el manicomio, que va a ser tratada por histeria femenina, y decide huir al planeta de nunca jamás de nuevo, donde esta vez se encontrará con un nuevo enemigo que no es la reina de corazones, sino que es el mismo tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen, quien conoceréis de Ali G, o películas como El Dictador, o cosas así, o incluso Borat, por ejemplo, que esta vez hace de la personificación del tiempo. Johnny Depp vuelve una vez más con mucho protagonismo en esta película, porque parece que toda la trama gira alrededor de salvar al sombrero loco, y al resto de nunca jamás, pero primero al sombrero loco. Así que, esperemos que esté un poquito más centrado que sus últimas películas, ya que parece que está perdiendo un poquito el norte en la selección de películas y en cómo lo interpreta. Seguiremos viendo personajes ya conocidos como, por ejemplo, la reina de corazones, interpretada por Elena Bojan Carter, o la reina blanca, interpretada magníficamente por Anne Hathaway, con tanta exageración de movimientos. Y bueno, la verdad es que seguramente siga la misma línea que la anterior, parece más espectacular a nivel de efectos, pero bueno, es que al final parece que se va a quedar una película 90% CGI y un 10% interpretaciones, pero aún así, a lo mejor se deja ver. Y el cielo se convierte en mar. Y bueno, esperamos que os guste el tráiler, y también si os gusta la página, no olvidéis darle like por aquí abajo y seguirnos, y haremos más vídeos como estos. Hasta la próxima. ¡Gracias!